La seccional de investigación judicial Sijín de la Policía de Cali en coordinación con el CTI de la Fiscalía logró la captura de un hombre de 25 años de edad, quien fue Minister Colombia en el año 2013 por el presunto delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado en circunstancias de menor y mayor punibilidad. Después de cuatro meses de investigación, las unidades de la Sijín lograron realizar dos diligencias de registro de allanamiento en el municipio de Palmira. Encontraron en una de las residencias al hoy capturado quien es solicitado por el juzgado primer penal municipal de Yumbo. Esta persona al parecer tendría 11 investigaciones, seis en el municipio de Yumbo y cinco en Palmira por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado. El capturado quien se movilizaba en motocicleta aprovechaba la soledad de la recta Cali-Palmira y los sectores apartados de Yumbo para identificar a sus víctimas, principalmente mujeres entre 16 y 30 años, quienes transitaban solas por esos sectores. Al parecer las amedrentaba y obligaba a entrar al cañausal para posteriormente cometer el delito y luego hurtaba sus pertenencias. De estos casos se tiene conocimiento de cinco denuncias registradas en el año 2015 y seis en el corrido de 2016. En el registro de allanamiento se pudo encautar una motocicleta marca Suzuki, una bufanda, dos cascos cerrados, un arma de fuego tipo escopeta no original calibre 12, dos celulares marcas Huawei y iPhone, cuatro memorias USB. El reglo negro marca Sony Android, dos memorias microSD, un portátil y una tula verde oliva con prendas de ropa interior femenina. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su posterior judicialización. El comando de la Policía Metropolitana de Cali invita a la comunidad a que aporte información que contribuye a derribar los flagelos de delincuencia.